En cuanto a integridad, nuestro principal objetivo es la lucha contra la corrupción deportiva, por encima de todo, para evitar que sea una competición donde pueda haber fraude, pueda haber predeterminación de partidos, pueda haber corrupción deportiva. Y para eso, de alguna manera, tenemos varias partes. La Liga siempre ha creído mucho en los datos y en los datos oficiales. La Liga tiene muy buena relación con Stats Perform desde que hicimos el primer acuerdo hace tres años y estamos muy contentos de cómo está funcionando. Por un lado, los talleres de integridad como prevención, facilitamos información de las consecuencias jurídicas y administrativas de lo que conlleva a un deportista apostar o predeterminar un partido, un resultado. Por otro lado, tenemos la monitorización de todos los partidos de fútbol español, donde, de alguna manera, tenemos mucha relación con Stats Perform. Esa monitorización nos sirve para, de alguna manera, iniciar unas determinadas investigaciones por parte de la Liga que terminan en denuncia ante la Policía o ante la Dirección General de Ordenación del Juego. De hecho, gracias al estudio y al trabajo que hace el Departamento de Integridad, hemos tenido dos operaciones que ha culminado la Policía. La operación Pizarro en amaños de partido de segunda y tercera y, recientemente, de hace dos temporadas, el partido entre el Nasti y Huesca, que es la famosa operación Oiko, que se está instruyendo por un juzgado de Huesca. Pero, realmente, creo que la prevención por parte de la Liga es fundamental. La monitorización de los partidos como piedra angular, en el caso de que haya una alarma para presentar una denuncia, también es importante. Y la colaboración con Stats Perform, para el trasvase de datos e información, en el mismo momento que hay una alerta, también es importante. Confianza. La relación entre Stats Perform y la Liga se basa en una relación de confianza. Y eso es lo que nos ha llevado a tener un acuerdo que, hasta la fecha, es muy positivo.